¿Quién te lo canta más? You know Sin rivales Dime quién, nena Te enloqueció como una fiera Y te hizo el amor por ver primera Pero dime quién, nena Te complace de cualquier manera Dímelo más Séme sincera Dime quién, nena Te enloqueció como una fiera Y te hizo el amor por ver primera Pero dime quién, nena Te complace de cualquier manera Dímelo más Séme sincera Y demás Estoy aquí para complacerte cuando quieras Vení dámela Para hacer el amor toda la noche Mami, te voy a castigar Así que aguanta que te voy a azotar Yo sé que quieres, dale que ya te va Como dice Cheka Que yo estoy suelto y tú estás suelta ¿Sabes quién te lo canta? ¿Sabes quién te lo monta? Soy yo Cuando te vuelves al ritmo del reggaetón Vamos a darnos tragos Y si quieres pa' la cama pues vámonos Dale ¿Quién te besa? Soy yo Dime quién es que te toca Soy yo Cuando te cita me brinda You know Ya tú no sabes como yo ninguno Dime quién te besa soy yo Dime quién es que te toca soy yo Cuando te cita me brinda Cuando te cita me brinda You know Ya tú no sabes como yo ninguno Dime quién, nena Te enloqueció como una fiera Y te hizo el amor por ver primera Pero dime quién, nena Te complace de cualquier manera Dímelo más Séme sincera Y sigo aquí Por siempre amándote De amor So vámonos Y sigo aquí Siempre deseando tu calor Así que nena vámonos Yo Sigue siendo primera Por eso te quiero No eres cualquiera Dime quién Séme sincera Quien te lo hace como tú lo quieras Para ti siempre estaré así calao Con el que canta y hace pinta bien rankeao Y de lo que sea que llego volao Vámonos a todas o quédate a mi lado Y escucha bien Quien te besa soy yo Dime quién es que te toca soy yo Cuando te cita me brinda You know Ya tú no sabes como yo ninguno Quien te besa soy yo Dime quién es que te toca soy yo Cuando te cita me brinda You know Ya tú no sabes como yo ninguno Dime quién Nena Te enloqueció como una fiera Y te hizo el amor Volver primera Pero dime quién Nena Te complace de cualquier manera Dímelo más Séme sincera ¿Quién te lo canta? You know Con el que canta y hace pinta Checa La mania El demonio de la batería Ajá La película Mami The Movie You know Nando 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 El demonio de la batería Gracias.